Mujer Mujer divina Tienes el veneno que fascina En tu mirar Mujer A la bastirina Eres vibración de sonatina Pasional Tienes el perfume De un Naranjo en flor El altivo corte De una Majestad Sabes de los filtros que hay En el amor Tienes el hechizo Tienes el hechizo De la Aliviandad La divina magia De un Atardecer Atardecer Y la maravilla De la Inspiración Tienes en el ritmo de tu ser Todo el palpitar De una canción Eres La ilusión De mi existir Mujer Tienes el La Divina Magia De un atardecer Y la maravilla de la inspiración Tienes en el ritmo de tu ser Todo el palpitar de una canción Eres la ilusión de mi existir Mujer Mujer